¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hay críticas, leo muchas críticas y está bien, la exigencia de un equipo de la estatura de la que tiene Barcelona, la que profesa Barcelona da para críticas, porque se ha perdido opción de clasificar a segunda ronda de la Copa Libertadores, no está perdida la opción de la Copa Sudamericana. Ahora, hay que ser justos con la crítica y hay que ser justos con el eloquio. A mí particularmente me parece que el Barcelona que jugó contra Independiente del Valle, contra Cerro Corteño, era un Barcelona muy criticable. De hecho, yo mismo lo critiqué mucho, fui muy severo con la crítica y están los videos aquí en este canal como evidencia. A este Barcelona no lo voy a criticar menos. Demasiadas bajas. 7 de 11 bajas y no todos los suplentes te pueden dar las mismas características de los que no están. ¿Barcelona tiene un gran plantel? Sí, pero ningún equipo resiste 7, 8 bajas. Y más si es que no en todos los puestos hay, por ejemplo, el suplente de Quito debería ser Cortés, no viajó. Y entonces hay que buscar alternativas en la plantilla. Entre el 1 y el 2 de la banda derecha, el 1 que es Velasco no es mejor que ni siquiera el 2, porque el 2 era el chico Morán. Tuvieron que ponerlo a Pineda y Pineda, como hicimos el video anterior y como demostramos en el video anterior, demostró que tenía cualidades para suplir en ese puesto algunas características que Barcelona ahora mismo no tiene. Y cuando comienzas a perder jugadores de estas características, no el 1, el 2, sino el 3, el 4, te vas a complicar muchísimo. El arquero, un central, un lateral, lateral derecho que era Pineda. Y entre el 1 y el 2, en este caso vamos a suponer que Pineda 1, Velasco 2, hay demasiada distancia. Barcelona creo que no obstante de aquello intenta hacer un partido, intenta competir. Tuvo opciones de perderlo como tuvo opciones de ganarlo. Valoro que el equipo tuvo opciones incluso de anotar, jugando en un panorama complicadísimo como es la altura, 3.600 metros, no es justificativo. Ahora, los peros, creo que el equipo defendió en un bloque muy bajo, muy, muy bajo. Pudo haberse agrupado un poco más en zona media, hizo el 4-4 allí con la intención de que el equipo tenga transiciones. No pretendo que este equipo tenga la capacidad asociativa del equipo que jugó contra Orense, por ejemplo, que el Monumental, porque evidentemente hay otros intérpretes. Y sí que intentó hacerse a un 4-3-3 que Janer y Adonis rematen más cerca a Fidriceuski con transiciones y llegar a último tercio. No siempre salió. Cuando salió, pudo dañar, pudo lastimar y no tuvo eficacia frente al gol. No tener un lateral que dé soluciones ni de amplitud, ni de profundidad y tampoco que te dé las ventajas que te da Pineda desde el juego asociativo es un problema. De hecho, hay jugadas en donde Velasco, a ver, una cosa en el fútbol es el posicionamiento y otra cosa es la ubicación. ¿Puede un jugador estar bien ubicado y mal posicionado? Sí. ¿Y cómo es esto? Ubicación tiene que ver con el sitio, en el campo. Velasco se ubica bien, a veces, pero después cómo está posicionado tiene que ver con cómo perfila su cuerpo para hacer qué. Para encontrar una ventaja o no. Y es jugada donde Velasco, por ejemplo, recibe, hace el control orientado hacia el lado donde no está la ventaja. Y recibe hacia donde está la acumulación de la marca del rival y eso no permite progresión. Si no hay progresión, el equipo pierde uno, dos o hasta tres tiempos para llegar a ejercer una transición que amenace la altura de un equipo como Bolívar que estaba tratando de encontrar argumentos ofensivos. Entonces, vamos a encontrar una serie de problemas, pero Barcelona hizo lo que pudo. Valoro también la manera como remate el partido, donde además tuvo que lidiar con la lesión de Jener Coroz. O sea, si ya tenía muchas bajas durante el partido, se lesiona encima Jener Coroz. Y terminó jugando con Fidricevski de 9, con Agustín Rodríguez de extremo por derecha y de Jonathan Bauman de enlace de 10. Con Rendón, que es lateral, jugando delante de Portocarrero por izquierda. Un 4-2-3-1 con sus tres nueves en el campo de juego. Y pudo haberlo ganado y un cabezazo de Fidricevski que pudo entrar ante un gran centro desde la derecha. Es decir, aún así, y por más remendado que estaba Barcelona, generó situaciones. Provocó que Bolívar, que venía de golear a Cerro Porteño y le metió cuatro, tenga que recurrir al remate de media distancia porque no podía pasar. ¿Generó opciones Bolívar? Sí, las generó. Pero no sé si Bolívar fue un equipo que lo pasó por arriba a Barcelona. Yo creo que compite bien. ¿Eso es conformismo? Puede ser. Pero quien no quiere reconocer la realidad que era un Barcelona que estaba muy debilitado en su plantel, pues seguramente lo más fácil será tomar el camino de la crítica. En esta no lo voy a criticar. Me parece que Barcelona hizo lo que pudo, se esforzó bien y hasta estuvo cerca de ganarlo. En el último segundo de juego lo perdió. Yo no se lo voy a criticar. Si quieren ver críticas, vayan y remóntense a los partidos contra Cerro Porteño y contra Independiente del Valle, donde fui muy severo al punto que hasta amigos míos me decían ¿Estás peleado con Fabián Busto porque lo estás criticando? No, es que no hace falta estar peleado. Se dice lo que se tiene que decir. Si hay cosas que ponderarse las pondera, si hay cosas que criticarse las cuestiona. De hecho, no estoy peleado. Y me parece que Fabián Busto es un tipo muy maduro que sabe asimilar la crítica porque entiende que no hay mala intención. Entiende que hay una crítica de fútbol, corresponde cuando va. Y en esta ocasión no lo voy a criticar porque me parece que el equipo compitió como pudo y hasta con una plantilla muy debilitada estuvo cerca de conseguir objetivos. Cierto es, se perdió la opción de la Copa, pero ojo, la Copa Sudamericana puede abrir una nueva ilusión para el barcelonismo. Hay que conseguirla, pero el partido clave ni siquiera va a ser contra Palmeiras. El partido clave va a ser contra Cerro Porteño en Guayaquil, donde Barcelona tendrá que asegurar su clasificación en la Sudamericana. Gracias por ver este nuevo capítulo de Modelo de Juegos. Será hasta la próxima.